Hablando de lo que es nuestro puesto fijo en Puente Blanco, para nosotros realmente fue un orgullo poder inaugurarlo el 1 de diciembre. Era un compromiso que habíamos asumido con nuestra gente de poner en condiciones ese puesto y la verdad que lo tengo que felicitar a todos los muchachos porque han hecho un trabajo extraordinario. Realmente tenemos un puesto fijo de primerísimo nivel con todas las instalaciones y comodidades para que pueda estar nuestro capamentista, la gente que hace los relevos permanentemente. Y por sobre todas las cosas, como yo les decía a ellos el día de la inauguración, un edificio, una casa, es un lugar donde alberga una familia, donde está el corazón de nuestra familia y nuestra gente y nuestra esperanza y el trabajo del día a día. Pero de nada serviría un puesto fijo como ese si nosotros atrás de eso no montamos una máquina, una motonibladora y los equipos necesarios para hacer el mantenimiento de esa ruta, que si bien es una ruta nacional, nosotros estamos trabajando fuertemente con las autoridades de Vigilidad Nacional para ver de qué manera nosotros podemos asistir durante todo el año ese tramo de ruta que todavía es derripio. ¿Un tramo de cuántos kilómetros? Y el tramo desde Sofía hasta Puente Blanco son alrededor de 60, 70 y el tramo en general deben ser hasta Turbio unos 120 kilómetros más o menos. Y la verdad que está en condiciones muy malas, así que es muy importante poder atenderlo de forma permanente. Y respecto a lo que mencionabas de la obra Tres Lagos Cardiel, nosotros venimos dialogando hace un tiempo esta parte con Vigilidad Nacional de manera de ver si podemos poner equipos allí, en ese tramo, que es el único tramo de la Ruta 40 que tenemos sin asfalto y que realmente es una zona muy crítica en todo lo que es el verano, en realidad en todo el año, porque ante cualquier precipitación el tramo se corta y ni qué decir en la época de verano cuando tenemos todo el tránsito de los turistas que vienen a Chaltén, que vienen a Calafate, cuando viene la gente para la fiesta del lago, necesitamos tener eso de la mejor manera posible. Y la única alternativa a llevar adelante la obra, de acuerdo a lo que hemos venido dialogando con la Nación, es que nosotros podamos certificar o tener dentro del presupuesto que sea el año próximo, un monto asignado de dinero para la mejora de eso. En eso se ha avanzado bastante, todavía no está definido el monto, pero sí está definida la intención de que sea Vigilidad Provincial quien avance en la mejora de ese tramo. Angles, quería consultarle acerca del puente sobre el río Santa Cruz, allí en el acceso a Piedra Buenas, bueno, se han conocido algunos videos, fotografías del Estado, bueno, la opinión suya en este sentido. La realidad es que, como ha visto la ciudadanía y todos los que transitamos esa zona, el puente tiene una criticidad importante respecto a su capa de rodamiento, que tiene que ser rápidamente recuperada y que seguramente estará en obra próximamente. Nosotros sabemos que el día lunes y martes de la semana pasada vinieron los expertos de puentes de Nación a hacer un relevamiento, nos vamos a juntar seguramente con la gente de Vigilidad Nacional, Distrito 23, José Echeverría, Ingeniero Echeverría y su gente, para ver qué es lo que ha resultado el informe y también para tener conocimiento y poder transmitirle a la ciudadanía cómo está eso y en qué sentido vamos a avanzar. Así que seguramente en las próximas horas vamos a tener novedades sobre eso y seguiremos dialogando.